Allí lo que hemos hecho es ocupar un colegio que estaba abandonado por parte del Ayuntamiento y por parte de la Junta de Andalucía y que habían pedido colectivos para poder usarlo. Un colegio abandonado totalmente que se estaba pudriendo, pero que una vez que hemos estado metidos ya allí, resulta que el Ayuntamiento lo quería para cedérselo a la Hermandad de Cofradía de Córdoba, para montar allí un museo cofradero. Deciros que el colegio está allí, al lado del Puente Romano, de la Torre de la Calahorra, de la Mequita, por donde pasan miles y miles de turistas diarios. Imaginaros el chollo que la Hermandad de Cofradía iba a tener cobrando sus entraditas todos los días. Bueno, pues resulta que no, que nosotros dijimos, una mierda, aquí hay colectivos que no tienen, colectivos de personas que se dedican a trabajar con mujeres maltratadas, con parados, con drogadictos, con niños con deficiencias y necesitan espacio para poder trabajar con ellas. Van con los macutos o iban con los macutos y con las maletas llenas de un edificio, o sea, de una vivienda a otra, para poder trabajar con este tipo de gente. Y mientras ellos querían dárselo a los cofradías. Pues no, esos colectivos están ya hoy, desde el día 4 de octubre, están ya en el Colegio Rey Heredia desarrollando su actividad. Y no solamente eso, sino que además 100 personas de media diaria están comiendo en lo que nosotros le hemos querido llamar, en vez de comedor social, porque eso nos recuerda la caridad que odiamos y que detectamos y por la cual queremos acabar, le llamamos cocina abierta. Porque allí el usuario o la usuaria que va a comer allí se implica con el proyecto de la acampada de dignidad. Y entonces lo que hace es que o se mete la cocina a trabajar, o limpia, o reparte folletos, o se van las manifestaciones con nosotros, o participa en la asamblea de parados, ¿vale? Es una contraprestación de cosas. Yo estoy en esta situación, soy consciente de por qué, y quiero pelear con toda esta gente que está aquí conmigo para que eso cambie. 60 niños están dando semanalmente clases de apoyo para su colegio, clases de música, clases de idioma de inglés, de alemán, de francés. Se preparan los parados en inglés para que puedan orientarlos al trabajo, para la escuela oficial de idioma. Se hacen talleres de esto, lo diré. Hay puntos de información sociolaboral. Y tres, cuatro, cinco charlas, talleres, toda la semana, sobre renta básica, sobre reforma de pensiones, sobre reforma laboral, sobre la limordaza, se está dando hoy mismo a las ocho, había una allí, ¿vale? Eso es lo que estamos haciendo en el colegio de Reyes Heredia. Y todo eso con un alcalde que está ya atacado de los nervios. Un alcalde que vivía de puta madre porque tenía su mayoría absoluta, y allí la gente dormía. Dormía tranquilamente. Y ahora resulta que se le ha presentado allí un grupo de, como los Asterio Belli, de Redutibles, que le están dando por culillos. Y está tan desquiciado que el mismo día que aprueba una ordenanza en el ayuntamiento para que los que pille la policía cogiendo comida de los contenedores se le va a multar, serán desgraciados, si tienen que coger comida de los contenedores, ¿cómo le van a multar? ¿Dónde van a sacar dinero? Bueno, pues ese mismo día, muy sinvergüenza, y va y nos corta el agua del colegio. Pero no creáis que va con una llave a aflojarla para que no entre el agua, no. Aquí en la acera han hecho un metro y medio y han cortado la tubería para que no podamos tener agua. El mismo día que quiere multar a la gente que coja comida de los contenedores le quiere quitar a 100 personas que coman en el colegio. Claro, lo que pasa es que no tiene ni puñetera idea de la solidaridad que aquello está montando allí. Porque a los 10 minutos de cortar el agua, la gente ya estaba llevando garrafas. Y tuvimos que habilitar una de las aulas, nada más que para llenar agua, para las garrafas de agua, y iban con bidones a las puentes que había allí alrededor y las llenaban de agua. O sea, que no hay ningún problema. Cada vez que nos meten mano en algo, se multiplica por uno o por dos, por uno no, pero por dos o por tres, la gente que va allí a implicarse y a solidarizarse. O sea, que todavía mejor. Ese mismo alcalde que dice que no quiere hablar con nosotros nada porque nosotros practicamos la pata en la puerta. El que fue a hablar. El gobierno del PP que fue a hablar. El que está desahuciando con la pata en la puerta a un montón de familias, como una vecina de allí, del barrio donde nosotros estamos en el colegio, que hasta perdió su hijo que estaba embarazada, perdió su hijo al día siguiente, que la desahuciaron de su casa, que cuando fue a llevar a los niños y cuando volvió, ya estaba la policía, metía dentro de su casa y se la habían quitado. Ese es el que va dando ejemplos de que nosotros, no quiere hablar con nosotros porque empleamos la pata en la puerta. Me callo ya y dejo a Pepe que os hablo un poquillo. Podría contaros muchas más cosas de las que se hacen allí. Podéis meteros en la página web, acampadadiridacuerdua.org y podéis mirar. Pero me llevo de verdad una alegría tremenda y la quiero... Me voy mañana para allá y me voy corriendo para contárselos a los compañeros que tenemos asamblea por la mañana a las 12 del mediodía y contarles esto. Contarles la cantidad de gente que ha habido hoy aquí, la ilusión que estáis transmitiendo, la fuerza, la lucha, la dignidad, coño, esa palabra que parecía perdida y que la estamos recuperando y en buena parte por culpa vuestra, que la retomaste el año pasado de manera pública y la estamos retomando en otros muchos sitios. Ya lo decía ahí dentro también, en Málaga, en Granada y en Sevilla ya se están haciendo intentos por gente que conocemos para hacer cosas parecidas a las que nosotros estamos haciendo o las que habéis hecho vosotros aquí durante este tiempo. Un saludo y un abrazo muy grande, de verdad.